Desde la capital de la Cumbia, Puebla de Antioquia Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mí, se escapan Presiento que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla, al no amarla Pedazos de papel Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mí, se escapan Quisiera que mi llanto y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que cansado guarda ya mi corazón, sin esperanzas Para amarla Pedazos de papel hice por mi corazón, yo no quería llorar y menos por tu amor Ahora encuentro de nuevo la calma, buscando un nuevo amor, yo ya tengo mucho y nada Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mí, se escapan Presiento que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, a no amarla, a no amarla Queremos que nos escuches Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mí, se enamor de tu cuerpo de mí, se enamor de tu cuerpo de mí, se enamor de tu cuerpo de mí Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mí, se enamor de 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 tu cuerpo de mí, se enamor de